Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de Corona de Lágrimas 2 En este capítulo le traemos viendo como le está pidiendo disculpas a su hija Petita No solo por como reaccionó ella, sino como reaccionó Rombolo Entonces Olga está dispuesta a entregarse su orgullo y pedirle disculpas a Petita Y no tan solo a ella, sino también al refugio y a las personas por el comportamiento de Rómulo Cosa que se veía venir, porque Rómulo es muy ambicioso el dinero y ver que toda la herencia será para Petita Explotó, entonces Olga quiso tapar la falta de Rómulo, ella asumiendo la disculpa Así que sin más preámbulo para que no te pierdas este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones Para que estés saltando de los últimos capítulos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!